Atención, en horas de la mañana fue atacada a bala la vivienda del secretario de obras de Valledupar, Lionel Arenas. Según las primeras informaciones policiales, dos hombres en una motocicleta vestidos de domiciliario serían los responsables de este atentado. Hombres motorizados que simulaban ser domiciliarios atacaron a bala la casa del secretario de obras del municipio de Valledupar, Lionel Arenas, ubicada en una urbanización al norte de la ciudad, la mañana de este viernes. Tuvimos un atentado aquí en nuestra vivienda, pasó un motorizado y emprendió a disparo en nuestra vivienda. Afortunadamente no había ninguna persona por fuera, solo estaba la empleada y ella estaba resguardada. Y no pasó nada, gracias a Dios, no hubo ningún herido. Los familiares no estaban aquí, mi hija ni mi esposa nos encontraban. Yo estaba trabajando con el alcalde y pues no pasó nada, gracias a Dios. Los atacantes luego de disparar con pistolas 9 milímetros se marcharon del sitio sin dejar rastro de su paradero. Los moradores del sector entraron en pánico al escuchar las detonaciones e inmediatamente informaron a las autoridades. Unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el sitio y recopilaron evidencias y testimonios que conduzca con el paradero de los responsables. No tengo ninguna amenaza, no tengo ningún problema, no sé de dónde provenga esto. Esperemos que las autoridades investiguen y que se solucione el tema. ¿Pero cómo saben que fue directamente tu caso? Porque el tipo paró en la casa y empezó a disparar. Ahí ves, el tipo paró enfrente de la casa y disparó. ¿Qué le pidió a la autoridad? No, llegaron todos, están revisando, investigando porque yo no tengo ninguna amenaza, ninguna alerta sobre ese tema y pues ya están investigando. La policía fue oportuna y llegó inmediatamente al punto, están revisando todo, cámaras y todo, que quedará de confidencia del caso y estamos seguros que llegarán a alguna conclusión en el tema. Gracias.